Hace un reporte en C4 donde se nos señala que por el rumbo de la colonia Leandro Baird hay un cuerpo aparentemente calcinado que incluso todavía despedía humo. Se abocan unidades de policía, municipal y ministerial, y se percatan que efectivamente existe la presencia de restos de un cuerpo, lo que está un poco más completo es lo que vendría siendo el cráneo, pero lo demás pues está totalmente calcinado. Y iniciamos con la carpeta ya de investigación y pues estamos en, la policía ministerial está llevando las pesquisas de este evento. ¿Tiene información o solo de quién pudiera tratarse ya o si tiene información por CEMEFO de la causa de muerte? No, todavía no tenemos, no tenemos identificados estos restos de cuerpo humano, no tenemos, tampoco tenemos recibidos certificados de autopsia, pero obviamente pues sí fue una muerte provocada por la calcinación que sufrió el cuerpo, esas quemaduras, y aparentemente también fue depositado sobre unas llantas porque quedan restos de alambre y todo eso típico de las llantas. ¿Se hablaba de que pudiera estar amaneatado? Se nos señala que estaba amaneatado de pies y parte del cuello. ¿Cuántos calcinados han tenido en el año? Llevamos cinco en el año y de los cuales tres ya han sido identificados. ¿Y en el año pasado tiene las tres? El dato del año pasado no lo tengo, pero te lo consigo. ¿Se dificulta un poco la investigación?